Pues aquí estamos en el podcast más polémico de Venga la Alegría. Y estamos con Sabrina Brock, aquí con nosotros. ¡Sabrina Sabrock, con nosotros! Ya estamos platicando un poquito de las cosas que están haciendo ahorita, que son muchas, ¿verdad, Sabrina? Sí, 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 bastantes. Aparte de música, bueno, grabo con mi esposo películas para adultos. Tengo mi OnlyFans y todo eso, ¿no? ¿Qué me han contado? Yo no me he suscrito ni nada, yo solo me contaron eso. Hablando de cosas que me han contado, yo sí le tengo que preguntar directo a Sabrina, porque las cosas así, a mí me gusta que ella es neta. Yo te leía por ahí que tú querías incluir en este material que haces con tu esposo y en estas películas a Belinda, a Ninel Conde. ¿Todavía sueñas con que Belinda, que ahora se ha vuelto más mala con estas canciones, se pueda incorporar contigo? Pues sí, yo sé que es imposible, pero yo siempre digo con quién me gustaría, ¿no? Como una fantasía. Porque te digo, yo solamente grabo con mi esposo, siempre grabé con mi esposo y con otras chicas. Entonces, cuando me preguntan, yo digo, bueno, tengo la fantasía con tal, con tal, con tal. Yo sé que no van a hacer eso. ¿Y a quién le vas a agregar? O sea, si ya, con tu Belinda no quiere, Ninel Conde no quiere, ¿de quién traes hoy la fantasía? ¿Quién quieres que invitemos ahorita? Sí, sí, ¿a quién cumplimos el sueño? Sí, sí. A mí las mujeres me gustan todas, mi amor. ¿Todas? ¿Ahora es parejo? Sí. O sea, ¿un nombre que digas así ahorita que venga? No, 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 hombres no, hombres solo mi esposo. ¿Nombre? ¿Nombre, o sea? Un nombre de una chica, no sé, había una que me gustó por ahí, pero no sé. ¡Nolida! Oye, mira, ¿te parece que le echamos un clavado un poquito de dónde viene Sabrina? Sí. Porque viene de Argentina, pero pues queríamos conocer un poquito más tu historia. Pero bueno, yo hace 23 años que vivo acá en México. Hace 23, pero mira, fíjate esto, porque tenemos una imagen tuya, vamos a ver desde hace unos años, allá en Argentina, y me gustaría ver qué es lo primero que te venga ahí a la mente. Ahí vemos a la primera en blanco y negro. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando ves esta fotografía? Ahí estaba totalmente natural, o sea, tenía como 20 años, era profesora de música, daba clases en la escuela secundaria, no me dedicaba al modelaje. Oye, ¿y tú cuando ves esa imagen, Sabrina, extrañas a esa persona o te gusta que hoy seas la persona que eres? Yo soy esa persona en realidad, yo creé un personaje, Sabrina es un personaje que es así como de desmadre, todo eso, pero yo en realidad soy una persona muy tranquila, que no me gusta la fiesta, que no me gusta salir, no me gusta tomar, nada de eso. Entonces yo sigo siendo esa persona por dentro. Qué buena onda, qué interesante, eso está muy bueno. Pero fíjate que yo creé mi personaje de Sabrina porque yo tengo una enfermedad mental que se llama esquizofrenia, entonces necesitaba sacar mi locura de alguna manera, ¿no? A ver, cuando dices esquizofrenia, lo primero que piensa uno, claro, es esa, no sé, esa doble personalidad, que tú ahí dices de crear un personaje, pero tiene medicación, se tiene que tratar, ¿cómo puede saber que tienes eso? La medicación me dejaba muy dormida a mí, entonces yo preferí más que nada expresarlo a través de todo lo de la artistiada y todo eso, ¿no? Con mi personaje, por eso creé ese personaje, ¿no? Y en ese sentido, Sabrina, con esta esquizofrenia que tú nos dices, que de pronto uno a lo mejor lo puede relacionar con las voces y con las cosas que están y que quieren salir, ¿qué es lo que te lleva a que esta sea la manera de sacar la esquizofrenia? Probablemente ir a hacer cosas con tu cuerpo. Porque uno tiene que hacer lo que le gusta, o sea, lo que se siente que puede expresar su locura, ¿no? En este caso, bueno, yo la expreso de muchas formas, ¿no? Hago cosas eróticas, de repente hago música, hago programas de televisión, entonces uno la saca de esa manera, porque si no tendría que vivir medicada, ¿no? Claro. Y mucha gente, de hecho, me dice, ¿cómo la has llevado durante todos estos años? Y yo la he llevado así. ¿Y vivir así, con estas transformaciones corporales, te han hecho que dejes la medicación? No, la medicación yo la dejo porque me detiene muy dormida, o sea, me detiene así como todo el tiempo dormida y no soy, no puedo ser mi personaje, entonces yo prefiero dejar la medicación y controlarme a través de hacer lo que me gusta, ¿no? Y una pregunta, ¿no ha habido algún momento que te ha cansado tanto el personaje? Porque desconectar con lo que eres originalmente, con lo que estás ofreciendo, ¿no te ha habido algún momento? Sí, porque la gente te trata todo el tiempo como si fuera Sabrina, ¿no? El personaje ese, ¿no? Si voy a dar un show o lo que sea, pues todo el tiempo te hacen acordar que eres el personaje, pero yo en mi casa soy totalmente diferente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es un día? ¿Cómo es Sabrina en su día natural? No, entonces tendríamos que dejar pasar a mi marido. A ver, a ver, ¿qué pasa el marido? Que venga aquí la pareja, a ver que para acá mi hermano. ¿Qué hacemos? ¿Compartimos sillita o qué? Ponte aquí, siéntate, venga, échate. Ponte aquí. Conste que, bueno, yo le llevo 15 años a él. Ah, 15. Yo soy 15 años más grande que él. Soy colágeno. Bueno, a ver, pues platícanos tú, ¿cómo es Sabrina la verdadera, la original en día a día? Lorena es mi verdadero nombre. ¿Cómo es Lorena? Ah, mira, Lorena, ¿te gusta ser tranquila? Sí. ¿No le gusta salir? ¿No le gusta la fiesta? Bueno, le gusta salir al table, ahí te gusta ir, ¿verdad? Ahí me gusta ver chicas. Bueno, ahí Lorena y Sabrina si se parecen, ¿no? Y yo quiero preguntarle al marido, porque cuando tú conoces a Sabrina, yo me imagino que tú ya la admirabas, la veías y te imaginabas que ella era el personaje. Cuando conoces a la persona, tú también eres igual, eres tranquilo, eres así como ella o más bien tú sí de pronto la sufres porque quieres fiesta y todo y ella resulta ser tranquila. Sí, quieres fiesta. ¿Cómo le hacen con la relación? Pues ya llegamos a un acuerdo, ¿no? Sí. Ya, conciertos y ya, ¿no? Ajá. O si no, por ejemplo, invito chicas a casa para que hagamos tríos y todo eso. Eso sí le gusta. Eso sí le gusta. Ah, esas son sus diversiones. Ahí está contento. Ella, yo le decía, vamos a un bar, vamos a una fiesta y me decía, ¿qué bar, qué fiesta? Mira, no, 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 vamos a ir, mejor voy a invitar a unas amigas para que te las cu... Bueno, 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 ok. Oigan, vamos con otra cosa. Tema delicado, porque además de ser Lorena, ser Sabrina, también eres mamá, eres madre. ¿Cómo compaginas este modo de vida también con la maternidad? Bueno, mira, yo quiero decir que pago mi pensión porque mucha gente se cree mucho en los chismes que salen en la televisión, de que a veces los chismes cuando más malos son, más venden, ¿no? Entonces, a veces inventan muchas cosas sobre mí. Inventan cosas de que yo no pago la pensión, de que tal cosa, de que la otra. Y en realidad yo la vengo pagando desde hace mucho tiempo. O sea, yo soy como, pues, el hombre que se fue de casa, pero en este caso soy mujer y pago la pensión. Hay muchos hombres que ni siquiera pagan la pensión, ¿no? Ok, o sea, ahorita claro que la niña está con el papá y tú pagas eso. Sí, sí, está bien cuidada por el papá. De todas las cosas que han dicho sobre ti, sobre tu persona como madre, ¿qué es lo que más te ha dolido? Pues, te digo, la gente se cree todo lo que sale en los chismes. Entonces, yo no puedo tampoco contra eso, ¿no? O sea, porque los chismes lo único que dan es, bueno, dinero, ¿no? Pero también te dan, hacen mala fama, pero la mala fama también te da, pues, fama y todo eso, ¿no? Entonces, de todas formas, yo vivo con eso, ¿no? ¿Sabes qué es muy interesante? Que tú eres una mujer muy poderosa en el sentido de que tienes una personalidad muy atrayente. Y entonces, aparentemente, los hombres son los que están metidos en estas cosas de que no pagan pensión, de que están... Exacto. ¿Tú qué le quieres decir a todas esas mujeres? Porque hay muchas mujeres, seguramente como tú, que trabajan, que ganan su dinero, que a lo mejor no están con los hijos, pero que pagan esas pensiones. ¿Qué le quieres decir a todas esas mujeres como tú? Exacto, hay muchas mujeres así. Lo que pasa es que a mí me tira más por el hecho de ser mujer y de ser conocida, ¿no? Claro. Porque te digo, hay muchos hombres que ni siquiera pagan una pensión de sus hijos, ¿no? Y en ese caso, a todas esas chicas que tienen que hacer el rol de papá, como lo haces tú, ¿cómo lo tomas? ¿Qué le dirías tú un mensaje a todas esas? Pues, la mujer de hoy es así, más liberal, ¿no? De repente le gusta trabajar, hacer sus cosas y el hombre puede cuidar a los hijos, ¿no? Ahora los roles se cambian, ¿no? Está buenísimo. Bueno, pues, hablando del tema de las mañanas que estamos hablando, no sé si lo viste con las compañeras, entonces, ¿prótesis sí, prótesis no? Yo ya me he hecho más de 50 cirugías plásticas en toda mi vida, me he hecho muchas cirugías. Ahora no me estoy haciendo nada porque ya me hice todo lo que quería, ¿no? Me puse pecho, me puse nalgas, o sea, me puse pómulos, o sea, me hice cosas en la cara, en todo el cuerpo, todo lo que se te pueda imaginar. Pero lo mejor siempre son las prótesis, no inyectado, porque lo inyectado pasa como le pasó a algunos artistas que después se baja las piernas, se distribuye por todo el cuerpo y no se lo pueden quitar nunca más. Pero parece, Sabrina, que ahora lo que está de moda es quitárselas, porque muchas se ponen y ahora resulta que se las están quitando. Sí, las modas cambian. ¿Verdad? Tú nunca has tenido esta idea. Y yo, por ejemplo, ya tengo mucho dolor de espalda. O sea, yo ya llevo muchos años con esto, tengo 5 kilos en cada una. Pero no te las vas a quitar. ¿5 kilos? O sea, no me las quiero quitar, pero el médico me dice que ya me las quite, porque sí me duele la espalda. O sea, tengo la espalda muy chiquita y es demasiado, imagínate, 10 kilos ahí cargarlos todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero puedes pedir ayuda, ¿no? Eso sí. Acá estamos, acá estamos. Pero sí, siempre las modas cambian y de repente vuelve todo a ser como antes, ¿no? Y capaz que puede ser que vuelva la moda de los no implantes. Exacto. Bueno, pero gracias de verdad, Sabrina. Quiero decir a toda la gente que nos está viendo que por favor recurran a un doctor profesionista en eso, porque luego de repente... Que esté certificado. Que esté certificado, ¿verdad? Porque luego pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Exacto, no, no. Sí, porque hay muchas cirugías y aunque sea plástica, también es una cirugía mayor, entonces también recurran con un médico especializado. Sabrina, gracias, mi hermano. Gracias por invitarnos. Nosotros un abrazo, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!